Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un capítulo más con Orientador Móvil. Hoy aprenderemos a realizar la configuración de APNs o puntos de acceso para el operador TIGO en Colombia en un Huawei P9 Plus. Sí señores, así como lo escuchan y como lo pueden observar. Bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro menú principal, buscamos la opción de ajustes, uy se me fue el dedo, en ajustes vamos a la parte donde está más y en más redes móviles. Dentro de redes móviles buscamos los nombres de puntos de acceso, vamos a la opción de menú, en menú vamos a ingresar a APN nuevo. Llenamos los datos, en nombre podemos colocar, tengamos en cuenta que podemos colocar cualquier tipo de nombre, pues siempre vamos a colocar internet, pero ustedes pueden colocar hasta su propio nombre, internet. Vamos a aceptar, en APN vamos a colocar web.net, colombiamovil.com.co, así como lo pueden observar. Ese es el APN, para que nos funcione el tráfico de datos, web.colombiamovil.com.co, damos a aceptar, en nombre, usuario y contraseña no absolutamente nada, y por último el tipo de autenticación, colocamos ninguno. Vamos a la opción de guardar, activamos la opción que acabamos de configurar, nos regresamos, como pueden observar encima de las barritas, ya nos aparece la letra que significa tráfico de datos, quiere decir que ya podemos navegar sin ningún problema. Vamos a ingresar a uno de los navegadores, para confirmar de que esté funcionando correctamente la configuración que acabamos de realizar. Vamos a ingresar a uno de los navegadores, en este caso Google Chrome, y vamos a buscar una página, vamos a buscar, bueno, aquí está el tiempo. Vamos a ver si nos ingresa. Ahí como pueden observar, ya el dispositivo está navegando sin ningún inconveniente. Bien amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, para que YouTube actualice cada vez que subamos un video. Síguenos en las redes sociales como aparece en pantalla. Si te gusta este video, dale manito arriba por supuesto. Mi nombre es Julián, y nos veremos en un próximo tutorial.